¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop y hoy vamos a por la colección Príncipe completa. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío! Vamos a empezar a abrir cajas, pero antes como siempre os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además tenéis los tres sorteazos que hay ahora mismo activos. El primero para depositante de 5 dólares chicos y chicas, el Bowie Fade. El segundo es el del Talon, One Tessie, AVP y por último el Tocho, el grande. El de 30 dólares, una Dragon Lore para depositantes con el código Black. Oye Black, ¿cómo se deposita? Pues fijaros, podéis hacerlo desde el primer enlace o si queréis depositar. Para entrar en uno de estos sorteos ponéis Añade Fondos con un código promocional y os pone directamente el código Black. Que además os da un 10% en vuestro depósito. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de 30 os hará 33 dólares. ¿Formas de pago? Skis, Skrill, Visa, Paypal, Kingwin, C2A, Cryptos, tenéis un montonazo de ellas. Así que chicos y chicas, ¡vamos al lío! Vamos a por todas y vamos a por la colección Prinsim, una colección de armas que me encanta. Vamos a conseguir todas y cada una de ellas. Pero primero voy a ver las batallas de cajas, a ver si hay algo interesante que el día de ayer, si lo visteis, fue espectacular. Sobre todo ese final, de momento, oye, una de 22 dólares, pero se tiene que unir. Venga, vamos a unirnos a esta de 22 dólares. Vamos a ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Son dos cajas Hermes. Venga, va, a ver si tenemos suerte, va. Un momento. Creo que no, va a ganar el del medio, pero de paliza, 23 dólares. Ya solo con esa skin ha ganado, o sea, es que lo sé. A no ser que, nah, 18 dólares, tío. Nos quedamos cerquita de ganar, no pasa nada. Tenemos 1.700, chicos y chicas. Podemos pivotar, podemos hacer cosas. Os recuerdo también, por cierto, que hay batallas totalmente gratuitas. Venga, vamos a abrir. Hace tiempo que no abro hasta aquí, de hecho. Venga, voy a abrir la SCAR. Vamos a abrir 3 de hechas. Son 50 dólares de cajas. Hay que tener cuidado porque de 5 en 5 te calientas y se te va la olla. Yo creo que he perdido, eh. 22, 6. Madre del amor hermoso. Que 3 cajas no ha dado ni el valor de una. Vamos a abrirla otra vez. Ha sido una broma, que sí, Kidro. ¡Ojo, tenemos la Priestim! ¡Ojo, que tenemos la USP! Lo hemos conseguido sin querer. Pero esta caja, esa caja nos está robando a mano armada. Vámonos de aquí inmediatamente, chicos y chicas. De hecho, vamos a ir a la nueva, a la débil. Aquí te abro. 177 dólares buscando cuchillitos y guates. Ahí tenemos un cuchillito. Tenemos una Cablo Sport. Son 216 dólares esta caja. Así que nos da alegría, chicos y chicas. Y habíamos puesto 177. Por lo tanto, creo que 50 dólares más o menos de beneficio. Vale, vamos a ver cajas. Hoy necesitamos cajas interesantes. Venga, vamos con la Serpent. Os recuerdo que la de antes era la Scar 50 dólares. Cada una y nos ha dado mierda. La Serpent creo que va bastante mejor. Muy hiperbestia, mucha hiperbestia. 85 dólares. Pues no te creas, ¿qué pasa con la caja de 50 dólares? ¿No dan nada? Que 50 dólares es mucho dinero. La Containment Bridge está bien. En buen estado parece ser. No sé. Las cajas de 50 dólares me están fallando bastante. Me está sorprendiendo bastante para mal. ¿Qué podemos abrir, chicos y chicas? Así que sea interesante. Nunca he abierto esta de aquí. Que son 12,74 dólares más. Vamos a darle una oportunidad. Spain the Balls se llama. Son 12 dólares cada una. Nos ha dado 75. 65 a 63 dólares. Por lo tanto, hemos ganado 12. Estaba bastante mejor. Nunca la había abierto. Hiperbestia de nuevo. 67 dólares. Volvemos a ganar. Ojito a esta caja. Parece que sí merece la pena. Ojito a esta caja. Frontside Mystic. Creo que aquí palmamos. Aquí palmamos. Pero nos ha ido bastante mejor que el resto. Vamos a ver las batallas de caja de nuevo. Vamos a ver si hay algo interesante. La cual nos podamos meter que valga mucho dinero. De momento parece que no hay. Os recuerdo, chicos y chicas. Si queréis batallas interesantes, podéis retar a vuestros amigos. Entráis en los sorteos, depositáis y que gane el mejor. Y mataros a hostias. Tarifa, por cierto, tiene una caja. Vamos a abrir la caja del tito Tarifa. Venga, va. A ver si nos traigo algo. Tarifa, confío en ti. Que últimamente Tarifa se ha vuelto como muy coleccionista, ¿no? He visto que si Lagoon ir haciendo contratos, enviándoselos a Sparkle, me está sorprendiendo. Me gusta, me gusta ver ese lado de Tarifa. Pero esta caja, la verdad, Tarifa... Un poquito como la mía, ¿no? Es un poquito... Ñor... ¡Uh! Bueno, vamos a insultarle más. Pero bueno, 29 dólares. Ahora sí que sí. Vendemos el resto. Oye, nos ha pegado un pelotazo. Ni tan mal. Bien, Tarifa, bien. Eh... Vale. ¿Qué nos queda? 797 dólares. Creo que ya es hora de ir a lo bueno. Vamos con la cobra, va. Son 80 dólares. Vas a abrir un par de ellas y luego vamos a ir a aperturas got, ¿eh? No va a ser los guantes, por desgracia. Hubiera estado bien. Son 13 dólares. Hoy el día está peliagudo, ¿eh? Madre del amor hermoso. Emperatriz podría haber sido... Os digo una cosa, ¿eh? Nos ha dado mierda porque ahora nos va a pegar el pelotazo. Voy a abrir... Voy a abrir 5. Es que cuando da mierda significa algo. Creo que no gano ni de coña. Madre mía. No voy a irme de aquí. No voy a irme de aquí. Es lo que quiere la página. Que me vaya de aquí. Y le va a dar en la skin buena a otro. ¡No, señor! ¡Me la vas a dar a mí! Confío, ¿eh? Vale, yo creo que ganamos bastante, ¿no? 223. Creo que nos hemos quedado even por esta armada aquí. Madre del amor hermoso. Chicos y chicas, es turno de ir a por la colección. Seamos sinceros. Hoy abriendo cajas no nos ha ido nada bien. Lo que vamos a hacer es conseguir la colección Printstream en el mejor estado posible, ¿vale? De hecho, vamos a ir uno por uno. ¿Cuál es la primera? La USP, ¿vale? La USP Factory New es aquí, ¿vale? Bueno, primero es la Deagle Factory New. 116 dólares, ¿vale? Para ello, pues vamos a poner todas estas armas que son de bastante menos valor. Me parece que podemos poner solo 15 como máximo. Ahí la tenemos. Son 62 dólares por 116. Y conseguimos la primera de la colección. con esta de este League of Printing, que está bastante, bastante fresca. Ok. La guardamos. Y ahora vamos por la segunda, ¿vale? Ahora vamos, si no me equivoco, a la USP. Que son 185 dólares. Así que vamos a poner estas armas de aquí. Vale, perfecto. Son... Ah, vale, no puedo poner más. O sea, me he pasado, me he pasado cuatro pueblos, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a darle a la izquierda, va. 54 con 52. Y lo conseguimos, chicos y chicas. Menos mal que los Akers se están acompañando. Porque la estampada que me he metido hoy ha sido monumental. Y solo nos faltaría la cara. 300 dólares, chicos y chicas. Este es el contrato bueno. Este es el contrato interesante. Y es que no me la quiero jugar a perder. Venga, aquí sería ganar 100 dólares. De nuevo izquierda. Cuidado, cuidado, cuidado. Conseguimos, chicos y chicas. La colección Springsteam. Que como veis, en Factory New son... Pues básicamente 620 dólares. Prácticamente una colección brutal. No sé cuál os gusta más. ¿Os gusta más la Simob? ¿Os gusta más la Springsteam? ¿Queréis que haga la hiperbestia? Dejádmelo en los comentarios. Y con esto, chicos y chicas. Me despido por el vídeo del día de hoy. La verdad ha sido un día complicado. Menos mal que los Algrays han ido bien. Os recuerdo que tenéis los sorteos. Tanto de la VP Dragon Lore. Derbo Wipade. Como el sorteazo también para depositantes de 10 dólares. Que se ha acabado, ¿vale? Porque estos vídeos los estoy adelantando. Porque estoy en un viaje de Los Ángeles. No os preocupéis que pondré otro del mismo valor. Espero de corazón. Chicos y chicas que os gusten esos vídeos. Espero que estéis disfrutando tanto como yo. Y si ha sido así. Realmente al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.